Está bueno que hayas enamorado la palabra natural, porque primero hay una creencia errónea respecto a todo lo que sea natural y pensamos que todos podemos consumirlos, que no van a traer problemas a la salud, que no traen consecuencias o efectos adversos. Hay que tener en cuenta que todo lo que sea natural tiene beneficios a la salud, pero tenemos que tener en cuenta también que producen interacciones con ciertos medicamentos, por eso siempre antes de consumir alguna infusión o algo natural, consultar al médico. Por ejemplo, hay algunas infusiones, por ejemplo las sedantes como la valeriana, el teletilo, que tienen efectos benéficos para aquellas personas que tienen insomnio, problemas de dormir, que son nerviosas, se aconsejan estas que son sedantes. Pero en aquellas personas que ya están tomando alguna medicación sedante, que consumen alcohol, que tienen que manejar, o sea que tienen que estar alertas, en estas situaciones, estas infusiones no se van a aconsejar. Otras, por ejemplo, son las infusiones como el fucus, la espirulina, que al provenir del mar tienen el liodo, que tiene muy buenos efectos en la glándula tiroides, va a favorecer el funcionamiento de la glándula tiroides. Pero no se van a aconsejar en aquellas personas que sí tienen o ya están tomando la medicación para un problema de esta glándula, porque van a potenciar el efecto y vamos a provocar un efecto indeseado. También para las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, las infusiones diuréticas tienen efectos beneficiosos, y para aquellas personas que tienen un leve aumento de la presión arterial y no queremos llegar todavía a la medicación, el médico no lo considera necesario la medicación y buscamos como alternativa la alimentación, infusiones, las infusiones diuréticas entonces van a servir. Cola de caballo, diente de león, el boldo. Pero cuando la persona ya está medicada, ya está tomando un anti hipertensivo, vamos a tratar de dejarlas de lado, porque también vamos a potenciar este efecto y vamos a provocar una hipotensión, o sea, muy baja presión. También tener en cuenta que, o sea, interaccionan con ciertos medicamentos, tenemos que consultar entonces con el médico, comentarles que tomamos tal infusión, tal producto natural, y también van a interaccionar con nutrientes. O sea, tenemos que tener en cuenta que las infusiones deberían tomarse alejadas de las comidas. Realizo mi almuerzo y espero un rato para el mate, para la infusión, para el té, que es muy famoso generalmente en las reuniones familiares, los domingos, el almuerzo y la infusión inmediatamente. Tenemos que saber que hay que esperar un tiempo de media hora, una hora, mejor, un poco más, para que las infusiones no interaccionen con la absorción de algunos nutrientes. Famoso el caso de las anemias, que hay muchas infusiones, por ejemplo, o mayoritariamente el té negro, que va a influir en la absorción del hierro. Y aunque hayamos comido una comida muy saludable, alimentos ricos en hierro, si tomamos la infusión inmediatamente no vamos a lograr el efecto deseado con la alimentación. ¿Y en el caso, por ejemplo, del mate? El mate también tiene el mismo efecto, va a también inhibir la absorción de algunos nutrientes y también debería tomarse alejado de las comidas. Tener en cuenta que si se toma como infusión no hay problema, pero además de inhibir la absorción de algunos nutrientes como el hierro, también es irritante las mucosas, o sea, de la mucosa gástrica, no se aconsejan personas con gastritis, con úlceras, de última a estas personas, tomarlos, no los primeros, sino los lavados. Siempre hay que tener ciertas cosas en cuenta con todas las infusiones, saber que también no van a hidratar. Esto es otra cosa muy importante. Siempre pensamos que no tomo agua, pero tomo mate, tomo té, estoy tomando agua. Obviamente estamos tomando agua, pero las infusiones son diuréticas, o sea, me estimulan a orinar y pierdo el agua que tomé, la estoy perdiendo. Así que siempre hay que saber que tienen efectos benéficos, son saludables, pero para ciertas personas son beneficiosos y el mismo efecto que tienen para otras personas son perjudiciales. Entonces, consultar al médico, hacerle saber que estoy tomando tal infusión, o cuando me aconseja alguna medicación, también comentarle, tomarlo alejado de las comidas, esperar un lapso, tener las comidas y no reemplazar también las comidas por las infusiones, que muchas veces se suele ver eso. Miren, bueno, cuando pensamos entonces en este tipo de infusiones, ¿cuántas veces al día podemos consumirlas? A veces al día no habría problema, el tema es también, como te decía, tomarlas alejadas de las comidas, podemos tomarlas en la mañana sin reemplazar el desayuno, volverlas a tomar a la tarde sin reemplazar la merienda, y siempre en cantidades moderadas, porque a veces los efectos adversos se suelen ver en cantidades excesivas, o cuando se terminan, como te digo, reemplazando comidas y tomando mucha cantidad de estas infusiones. Con dos o tres tazas de té no habría problema, ya mucha más cantidad, ahí sí se podrían ver los efectos adversos. Hay mucha gente que por ahí opta por poner este tipo de, digamos, hojas, o en lo que venga, en los diferentes tipos de té, en el agua del mate, en el termo directamente, y obviamente se combina con la hierba. ¿Esto es saludable o no? Como te decía, por ejemplo, para las personas que tienen gastritis o problemas en la mucosa del estómago, como el mate termina siendo irritante, por ahí las hierbas digestivas, como la manzanilla, el tilo, son beneficiosas para estos casos, pero si no, no habría problema.